Laboratorios que puedan servirnos para trabajar a escala, que por ser escala no se vaya a tener problemas en la funcionalidad para la parte electrónica, voltajes, corrientes y potencia. Creo que pues yo recomiendo la verdad totalmente esta marca porque usted puede tener cosas en dimensiones escalables muy pequeñas que son totalmente funcionales a escalas empresariales y fuera de ser funcionales a escalas empresariales, pues es que son muy robustas. Son muy robustas, literalmente esto es muy robusto, no va a haber problema de que se esté dañando, ¿vale? Que tú lo hagas, lo muevas, le operes y se caiga, se dañe algo, ¿no? Las escalas son muy buenas. Entonces, cabe aclarar que esto es con el patrocinio y ayuda de Fichar Technic, particularmente a pues Miguel Ángel Plaza Esperanta, nos están dando la ayuda del patrocinio para poder trabajar en línea y remotamente. este laboratorio, un laboratorio de un tipo de un tipo de tornillo sin fin, poderlo automatizar, hacer la automatización de este laboratorio. Después de hacer la automatización de este laboratorio, poder trabajar tecnologías abiertas, tecnologías de Fichar Technic, para poder controlar digitalmente, remotamente, nuestro laboratorio de Fichar Technic. Entonces, la idea es de aquí poder colocar unos módulos que controlen con un Arduino y desde un celular, una aplicación en celular, puedan ustedes remotamente subir y bajar el tornillo. Vamos a hacer un evento de divulgación tecnológica en el que van a participar la ficha 34 y la ficha 37, donde ustedes remotamente puedan hacer la aplicación de subir y bajar, este subir y bajar un motor, subir y bajar un motor, es decir, el curso de Android, que es complementario, deben estar estudiando ese cursito. Y con ese cursito poder hacer una aplicación que nos suba y nos baje el motorcito, subiendo y bajando, ¿quién? El tornillo sin fin. Para subir y bajar el tornillo sin fin, ahorita se van a dar los conceptos, pero con la aplicación que se está ya haciendo, trabajando desde Android, con los pregrabados, con el curso complementario de Android, vamos a poder subirlo, bajarlo, remotamente, el módulo Fichar Technic. La idea es hacer una aplicación que nos pueda controlar remotamente este módulito y si notan en particular, pues el módulo no tiene nada control automático, digital, electrónico, digital, no tiene todavía nada de esos elementos. Tener conocimientos, aprendizaje y habilidades y después puedan experimentar, cuando tengamos un laboratorio presencial, lo podamos experimentar. Pero no solamente la experimentación se puede quedar en la presencialidad. Yo insisto que esto se puede trabajar con laboratorios remotos, virtuales y presenciales. Este Fichar Technic 4.0, TIC 4.0, para que ustedes puedan trabajar esto. Podemos estar trabajando desde las casas a las 23 horas, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, si quieren trabajarlo con una cámara, como estamos haciendo en este caso, que pueda tener autoenfoque más rápido, que la cámara se pueda mover, los X, Y, Z, los 4 coordenadas de este tablero que están en la mesa, se pueda mover la cámara, que ustedes puedan trabajar esto remotamente. Si quieren a las 3 de la mañana, hacen una agenda con sus laboratorios, van a estar dispuestos a tal hora para ustedes. Entonces, la idea es que ustedes puedan controlar remotamente desde una tecnología híbrida, trabajar tecnologías híbridas, entonces a esto le estaría metiendo controladores digitales, controladores que puedan ser trabajables, controladores de otras tecnologías como este. Miren este compresor, este compresor que estoy señalando tan pequeñito, un compresor muy pequeñito, este, este que estoy señalando. La verdad, pues, es una cosa muy pequeña que uno puede empezar como a dar una explicación más detallada, tírelo, este compresor que vemos aquí, un compresor bien pequeñito, pues, yo creo que eso permite facilidades en transporte, explicación y mejor llegar el conocimiento, pues, a la mayor de personas, a la mayoría de las personas. Míralo, un compresor muy pequeñito, la cajita azul, ese es un compresor. Otro compresor, mírelo, este es el compresor. Entonces, acá, este que tengo acá al ladito del carro, este es un compresor, esos son módulos que vamos a tener. Con este, este kitcito que está dentro, este kitcito que está dentro de quién? Dentro de este, dentro de este otro kit, dentro de este otro kit, 3.0, 4.0, tecnología 4.0. Entonces, este kit que tengo en este momento en mi mano, donde lo vamos a ver en su laboratorio que van a tener, está tu kit, míralo, acá está el kit, de un tornillo sin fin, de una maquilla, máquina de tornillo sin fin. A ver, se me perdió, es este. Este lo tenemos aquí. ¿Vale? Acá. Y, bueno, ¿cuál sería la idea de trabajar eso? Una máquina de estas, tornillos sin fin. Bueno, ¿qué compuesto de cuántas piezas? Bueno, no sé cuántas piezas están. Inclusive, ustedes en Fichar Design, pueden diseñar sus modelos en fichas, y pueden, vamos colocando las fichas que queremos, y en el otro programa, RoboPro, en RoboPro, ustedes pueden ir programando, ya siendo la parte de la programación, programando, por ejemplo, su, 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 su tornillo sin fin, que suba y que baje a unos determinados parámetros, que ustedes les pueden dar en aplicación. Entonces, esto que tengo aquí en mi mano, en este momento, ¿cierto? Que está siendo aplicable, ¿en dónde? Aquí, ya en una escala industrial, bueno, en una magnitud industrial a escalas reducidas, ¿cierto? Acá, que está dentro de un laboratorio mucho más grande, que puede ser una empresa de Volvo, ¿sí? Una empresa automotriz, una empresa generadora de láminas. Entonces, vemos que hay una parte, un módulo que integra, este es un módulo, este es un módulo que a su vez, este es un módulo que está integrado por esta partecita pequeña, que este, este a su vez tiene, son dos, ¿sí? De los que, pues, me han dispuesto, pues yo, yo ahí cogí, sumé estos dos, sumé estos dos. Entonces, ¿todo arranca desde qué? Todo arranca desde un tornillo sin fin. Que mejorele el calibre, el metal, que tenga mayor robustez, menos robustez, que este plato sea lo suficientemente grande y fuerte para poder aplanar algo. Listo, este. Este señor, entonces, si vemos este, este señor, es este. Este sería este. ¿Listo? Si vemos esto, está aquí. Esta es una aplicación de las que viene desde aquí. Una aplicación podría ser esta, que viene acá, y, pues, que se podría estar observando en algo un poco más sencillo. Por ejemplo, podría ser este. Este tornillito sin fin. Podrían empezar a arrancar la aplicación. ¿Listo? Para que ustedes ya vean, pues, dónde emplearla y dónde venderla, industrializar algo, empecemos a industrializar nuestra ciudad, nuestra región, dónde estamos, dónde estamos viviendo. Pues, el laboratorio tiene tan, tan, tan interesante que hasta sus propios cables, los, sus propios cables, los envían para que, pues, uno empiece también a, a, a cablear. Bien, mencionan el propio, el, el cable feature technique, para que en el cable, pues, empecemos, si con estas borneras, colocarle las borneras, unas borneras feature techniques, y que pueda ser más fácilmente, e, pues, hacer sus implementaciones de los diseños que están pensando en electrónica. ¿Vale? Acá tenemos unas borneras feature techniques, ¿Vale? Que estas borneras, ¿a dónde van? ¿Dónde entran? ¿Qué, qué pretenden hacer? Por ejemplo, tenemos este otro motorcito, entonces, un motorcito, a 9 voltios, un motor a 9 voltios, y que más características tiene, se me han olvidado las características de esto, entonces, me toca repasar la revista, entonces, en las características de este están, digamos, características, entonces, características de quién? De este motor, que es, este motor, que tengo en este momento, este motor, que es, este motor, ¿Vale? Entonces, me dice que uno, vaya y mire a uno, uno, listo, uno, ¿qué es eso? Motor, XS, 9 voltios, DC, a 5995 revoluciones, por minutos, con cuánta, a ver, 1,52 metros, por newtons, 1,52 metros, por newtons, tiene fuerza, a 252, 265 miliamperios, 265 miliamperios, de pronto, dice, 265 miliamperios, presten atención ahí, 265 miliamperios, y son 265 miliamperios, ya veíamos, en lo de los paneles solares, que tengo por ahí, un panel solar a 9 voltios, que el panel solar, está entregando, suministrando, 150, 150 miliamperios, o sea, que me faltaría, otro panel solar, dos paneles solares, que junto, los dos paneles solares, suban la corriente, pero no suba el voltaje, así como dice acá, entonces necesito, ¿cuánto es? 265 miliamperios, el panel solar, por ahí tenía uno, que era de 9 voltios, a 300 miliamperios, a 150 miliamperios, entonces necesito, sumar dos paneles, es la tarea, que ustedes tienen, en serie o en paralelo, dos paneles, que son de 9 voltios, cada uno, y cada uno entrega, 150 miliamperios, si sumo dos paneles, ya tendría 300 miliamperios, pero como lo sumo, en serie o en paralelo, no lo sé, para manejar quién, este motor, en particular, y si pudieran, controlar, con un panel solar, un motor de estos, un panel solar, Fisher Technic, ¿vale? pueden haber, y conozco ya los paneles solar, Fisher Technic, son mucho más eficientes, si tuviéramos un panel solar, pues, yo creo que, se puede estar manejando, entonces, esta máquina, apunta a energía solar, mirenla, ¿qué tenemos aquí? tenemos nuestro motor, el motor, el motor, que está subiendo y bajando, un qué, un tornillo sin fin, ¿cierto? o sube y baja un tornillo sin fin, apunta de cuánto, 9 voltios, sube y baja el tornillo sin fin, apunta de 9 voltios, y, en alguna clase, en alguna ocasión, a ustedes les expliqué, que habían como unos, finales de carrera, o, llamados, se me olvidó el nombre de esta vaina, finales de carrera, o los piso electrónicos, creo que también es que se les dice así, los tenemos por aquí, entonces, vámonos acá, moviendo un poquito, al piso electrónico, lo tenemos por acá, entonces, con estos pisos electrónicos, como en alguna ocasión, se explicaba con alguna formación, pues, tú lo oprimes, y, y, y ya te dice, con parada, no siga entregando, o tiene otras aplicaciones, no es la única, ¿sí? Entonces, si vemos ahí, está como, bien ilustrado, cuántos estados puede proporcionar, entonces, los estados que puede proporcionar, son, estados, a toco leer, uno, estado, dos, el de abajo, y estado tres, el de arriba, entonces, puede proporcionar tres estados, ¿vale? Para que ustedes puedan empezar a diseñar, qué quieren hacer, en esos tres estados, pisado, no pisado, y medio pisado, me imagino que ser pisado, medio pisado, y no, ¿vale? Entonces, este, este donde lo estamos, aplicando ya en una estructura, más industrial, ya vamos a ver, ¿dónde está en una estructura, más industrial? ¿Cuándo? Bueno, entonces, es que es muy pesado, la verdad, esto es muy pesado, y no lo quería alzar, no quería hacer fuerza, está muy pesado esta vaina, entonces, miren, acá tenemos un piso electrónico, aunque este piso electrónico, no tiene ninguna funcionalidad, en este momento, podría tener una funcionalidad, acá, si quieren pasar algo o no, entonces, podemos estar colocando, acá una funcionalidad, si va a pasar algo así, si pasara algo acá así, se podría estar utilizando este piso electrónico, otro piso electrónico, está por aquí, ¿dónde está? Acá está la caja de cambios, el motor, acá otro, mirenlo, acá tenemos otro, otro piso electrónico, entonces, aquí, este criterio puede tener, que suba y que baje la altura, para subir y bajar esto máximo, que no se vaya a pasar, de bajar de esta altura, que llegue máximo acá, cuando vaya bajando, que baje máximo aquí, y por aquí arriba, debe haber otro entonces, para darle, cuál es la altura máxima de subida, ¿vale? que es como que, cuando ustedes ven, esto sí está funcionando, este concepto que se está explicando, si tiene una aplicación algo industrial, ahora sí, ya estoy como entendiendo, para dónde va dirigiendo este señor, las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos a ubicar cámaras, lo último que llegaríamos acá, es, pues meterle por ahora, tan solo un voltaje, para ver cómo mueve, sube y baja, por ahora, tan solo un voltaje, entonces tenemos una pila, de alimentación, tenemos nuestra pila de alimentación, y que esta pila, pues es muy chévere, está, a ver, dónde tenemos esta cámara, acá, entonces, miren que esta pilita, si no están en particular, tiene un interruptor, que puede subir y bajar, eso hace que cambie, el estado de polaridad, la pila, si la tienes arriba, te va a entregar más, menos 5 voltios, así como está, pero si la pones abajo, la polaridad se invierte, este va a quedar con más, y este va a quedar con menos, si la ponen arriba, es más menos, y si la ponen abajo, es menos más, creo que eso deben tener claro, porque, si van a alimentar algo, y lo colocan, con el switcher hacia abajo, se puede invertir la polaridad, que vayan a, querer alimentar, entonces, pues veamos, hagamos este montaje, todos estos cablecitos, me entregaron el cable, y el cable muy amablemente, pues yo empecé a soldar, cada cable, está por ahí, el tutorial, de cómo soldaba los cables, de cómo hacíamos, el cable, con las borneras, que pues, proporcionaron, con nuestras borneras, que proporcionaron, las borneras completas, muy chéveres, esas borneras, la verdad, entonces diferencian, en vez de colocarle un negrito, le colocaron, fue un verde, muy bacano, pues, veamos a ver, si esta pila, tiene algo, vamos a ver, si esta pila tiene algo, entonces, coloquemoslo así, por ahora, vale, si está energizada, ahí está la pila, entonces, si nuestra pilita, está energizada, debe estar sin carga, ya la batería, yo creo que ya debe estar sin carga, si la pila, ya se está quedando, sin energía, miren, ah, se acabó de quedar sin nada, está muerta, esta pila, hay que cargarla, no cargo la pila, así, entonces, venimos con 9 voltios, y vamos a ver, hacer la prueba, acá, una prueba sencilla, igual que hicimos con el ascensor, pero, pues bueno, podemos estar empezando ya a ver, cómo es este funcionamiento, entonces, alimentemos el motorcito, que vamos a hacer, empezamos con algo sencillo, un motor primero externo, para ver cómo es esta vaina, entonces, un motorcito externo, un lado, una polaridad, y presten atención a la fuente de voltaje, a ver cuánto la fuente de voltaje, nos indica que está consumiendo este motor, ¿vale? no consume nada ese motor, la verdad, ese motor es que es muy, muy, muy relajado, mire, 0.03 amperios, moviéndose, ¿listo? se está moviendo, bueno, no he colocado bien, o me tocaría colocar el, el rotorcito que tengo en el otro motor, coloquémoslo, seamos como más, más, más exactos, con, con esto, entonces, tratemos de ser un poquito más exactos con esto, coloquémosle el rotor que tengo por allá, para motores, con el, pues, que muestra los ángulos, cómo está variando, este señor, entonces, coloquémosle esta vaina, por acá, listo, bien, entonces, bien, estos son los grados que está girando, alimentemos esta vaina, negativa a la izquierda, y positiva a la derecha, y tratamos de que se que observe por aquí, en esto ahí, bueno, así gira, de dónde, de dónde, gira como que, no sé, ¿de derecha a izquierda? yo no sé, no veo bien, la verdad, no sé, por, por cámaras y todo, de derecha a la derecha a la derecha a izquierda, bueno, estoy girando de derecha a izquierda, vale, entonces voy a hacer el cambio de polaridad, positivo, o sea, para la derecha, negativo, para la izquierda, si lo, si lo, si lo, si lo expresen, toca como hacer el ver cuando esto se esté editando para tener la exactitud, yo no sé dónde gira bueno, vamos a hacer esta vaina entonces lo mismo, vamos a hacer esto presten atención, lo que alguna formación se explicó de las cajas reductoras si ven este motor sale disparado miren eso como está disparado, o sea izquierda o derecha, sea horario o antihorario, está bien está disparada, 50 es que revoluciones, 5800 no sé qué revoluciones está gastando 0.09 amperios, ¿listo? claro pero sin la caja de velocidades ¿listo? para que disminuya la velocidad si le ponemos esa velocidad al tornillo sin fin ahí viene lo que pasa eso sale disparado entonces yo creo que mejor de esto ¿sí? con una caja de velocidad sería bueno, ¿vale? entonces acá de escuadrarla toma la otra cámara al mover esto te voy a ver bueno, pero quiero enfocarme es como en el motor bueno, dejámoslo ahí ahí, ¿vale? entonces metámosle esto presten atención ¿qué? acá la caja de velocidad ¿dónde está? esta es la caja de velocidad esta es la caja que empieza a a a a a me imagino que esta caja disminuye la velocidad y lo que le interesa es aumentar la fuerza el torque al motor ¿vale? yo creería que lo que que le importa acá entonces alimentemos este bicho todavía no está automatizado no tiene controles sí, lo sé no tiene controles miren en sí el motor hay otra cosa miren que el motor tiene acá para polarizar la parte de abajo por acá lo puedes polarizar por aquí por aquí o por aquí en la parte de arriba mira, lo puedes polarizar por aquí por aquí o por aquí entonces tiene facilidad para polarizar donde quiera bueno, que acá me lo taparon que acá me taparon los de acá y no voy a estar dañando las tomas bueno, déjemoslo desde arriba desde por aquí y desde por acá ¿está funcionando la fuente? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah, es que debe estar bien abajo ¿o qué? cambió la polaridad no se movió ¿por qué no se movió? si ayer hice también la misma práctica listo ah, pero hagámosla más fácil para eso están pues los calecitos las borneras ¿no les parece? para eso están las borneras entonces metámosle las borneras ¿vale? metámosle las borneras esta vaina entonces una bornera va para arriba otra bornera va para abajo ¿vale? y así los voy a alimentar o cambiar las polaridades y de aquí pues lo voy a trabajar por acá ¿vale? entonces metamos el negativo ¿por dónde? por aquí voy a meter el negativo a ver por aquí exactamente por acá acá en este huequito que tiene para eso para alimentarlo si no lo quiere alimentar así y el otro el positivo es de este otro huequito ¿vale? entonces veamos acá y veamos acá a ver cómo era era así no si no está saliendo listo ahora sí yo creo que lo puedo coger esta parte ah carajo unas pinzas es como mejor con unas pinzitas listo entonces hasta ahí no se puede bajar más porque ya debe estar tocando el piso electrónico ¿sí? y vamos a subirlo ya acabamos la clase ¿qué hora es? ¿se pasó la hora? ¿me pasé? sí ya son las 2 y 6 listo ya acabamos entonces vamos a subirlo cambio la polaridad invierto la polaridad invierto la polaridad pero estoy pues estoy es que mostrando son mis manos entonces vamos a hacer este jueguito yo las manos las tengo aparte y vamos a hacer este jueguito entonces veamos aquí a ver viene esto por aquí viene esto por acá ahí aplanaste algo y por acá listo y vieron que tocó el piso electrónico ahí lo tocó cambiamos la toma y desde acá entonces cambiamos la polaridad cambiamos la polaridad para subir ahí tocó el piso electrónico y acá listo suba presten atención es al piso electrónico porfa traten de prestar atención al piso electrónico ahí ahí lo va a tocar ahí lo tocó listo creo que acá no se puede ver bien entonces por aquí el piso electrónico es donde estamos estamos arriba ya lo tocó ahorita baja y suba cuando baja y suba presten atención a este punto acá acá está el piso electrónico entonces bajamos y subimos como ya por último entonces bajamos y subimos y bajando listo y ahora subiendo vamos a subir entonces les recomiendo presten atención acá acá que ese es el piso electrónico que es el que nos puede decir ya no pueden entregar más voltaje no más suficiente no así no es entonces este viene por aquí este viene por acá listo está subiendo presten atención a este puntico a este punto entonces suavecito ahí presten atención a ese punto hagamos un cambio de toma y a ver si se puede enfocar acá si se puede ir enfocando ahí cuando suba completamente ay la cámara se mueve entonces la idea es ahí lo tocó ya lo tocó listo bueno es una de las aplicaciones que podemos ver ya en la parte industrial y al ¡Gracias!